Gustavo de Hoyos, amigos de Vecino Político, cree que está construyendo un México ganador con su coalición de porquería va por México. Y así es como se lanza contra el movimiento de la Cuarta Transformación diciendo que es el México del fracaso. Esto en la entrevista del documental con Álvaro Delgado y Paez Varela, quienes le preguntaron por la visión que tiene sobre el México del futuro para el 2024. A lo que él lo único que supo decir es que junto a Claudio X González, Gustavo de Hoyos construyó la coalición Va por México y define la disputa por el poder que está vigente. Y según él va a ser el México del fracaso contra el México ganador que están construyendo. Y así fue como en sus redes sociales dijo que sí hay otra visión de país. Construir un México ganador para todos, unidos en lo esencial con un piso de bienestar general y oportunidades de prosperidad individual. Así fue como habló en la entrevista donde puede verse claro que las mismas palabras del presidente Andrés Manuel, bienestar, como lo ha manejado en todo su gobierno. Y pues, ¿qué podemos decir de este señor? Que realmente ahorita que escuchen la entrevista, vecinos, se van a dar cuenta de que creen que van a ganar y sobre todo que van a convencer a los ciudadanos. Da mucha información, muchos datos sobre que van rumbo a la victoria, que las estadísticas lo muestran, pero esa es la manera en cómo ellos articulan todo esto para tratar de psicológicamente entrar en la mente de las personas para hacerles creer que ellos son el lado ganador, el lado ganador. Pero es tan sencillo como esto. No se ve ni una ni una sola propuesta en toda esta entrevista. Vamos a ver qué fue lo que dijo Gustavo de Hoyos y su visión a un México para el 2024. O sea, la democratización del daño, vamos a decirlo así, de la inseguridad tomó otras dimensiones y me parece que el presidente, siendo líder social en ese momento, entendió estas cuatro características. Yo coincido con ese diagnóstico en cuanto a la gravedad. De hecho, en mi trayectoria de hace algunos años fui un militante de crítico de esas causas. Creo que la manera de abordarla ha sido incorrecta. Y en dos de los casos, sobre todo en la corrupción y la inseguridad, francamente decepcionante. Francamente decepcionante. Porque no solamente no se han mejorado las circunstancias, sino con datos duros creo que incluso se ha empeorado. En dónde me parece que empiezan las diferencias es en cómo abordar esta problemática. Yo sostengo, soy un convencido de que no es de manera permanente con programas clientelares, por un lado, cómo se va a atajar de fondo esta problemática social. Coincido que tiene que haber programas de corto plazo, pero que tienen que tener una visión muy distinta de la actual que no remedian. Es solamente dar el pescado al día. Hay una gran carencia de programas habilitantes que puedan hacer que la gente salga de esa realidad y eventualmente, en algún momento de su vida, deje requerir la tutela del apoyo público. Creo que la visión es muy cortoplacista y a la larga no va a mover una realidad. Solamente cada vez va a requerir mayores recursos públicos porque inmoviliza a muchas personas, a muchas familias, incluso de vivir de la ayuda social. Insisto, no estoy en contra de esa ayuda. Digo que le falta una visión de largo plazo. También me parece que hay una animadversión injustificada al éxito empresarial, a las grandes empresas, a la creación legítima de riqueza. Yo soy de los que pienso que para poder mantener un estado de bienestar, donde haya salud universal, básica, donde hay educación de calidad, donde hay problemas sociales, se requieren empresas y particulares que tengan una actividad altamente rentable y adecuadamente grabada, desde luego. En este país hoy hay condiciones que no permiten, salvo casos excepcionales, que sea altamente rentable y está pésimamente grabada porque hay grandes huecos que no pagan, algunos que tendrían que pagar y hay cargas excesivas en muchos, sobre todo en la pequeña empresarialidad, en los profesionistas que pagan mucho más allá de lo razonable. Entonces el enfoque de cómo financiar la visión me parece que es bastante erróneo y por lo tanto me parece que está conducido de manera inequívoca al fracaso. Pero donde más diferencias tenemos es en la visión de cómo se viven las libertades. Yo sí creo que hay una gravísima regresión en los últimos años en la vivencia de las libertades, en las libertades individuales básicas como la de expresión. Yo tuve notorias diferencias gravísimas con el presidente Peña Nieto, pero nunca tuve una grave verbal de su parte, cosa que sí he encontrado igual que muchos comunicadores en el presidente López Obrador. Y también me parece que hay una regresión importante en las libertades económicas. No soy un libertario en el sentido clásico de que el Estado desaparezca, pero sí me parece que en el siglo XXI claramente incluso los países que tuvieron una organización comunista o socialista cada vez más entienden que no se puede construir un estado de bienestar si no se fomentan estas libertades. Y ahí es donde yo creo que empezamos a tener diferencias porque eso lleva a la ejecución de política pública. Eso lleva a deconstruir órganos autónomos, a acabar con órganos reguladores, a pensar que el Poder Judicial tiene que tener un poder, una función más de aplicación de la justicia bajo la visión política y no bajo la visión jurídica netamente. Entonces yo creo que sí hay estas diferencias sin duda que las hay, Alejandro, pero también me niego a pensar que no podamos construir en la diversidad. A mí me parece que el verdadero reto que tiene el obradorismo es entender que es una corriente política, desde luego trascendente para la vida del país, seguramente tendrá una vigencia temporal importante. La visión excluyente es la que no me preocupa. Esta visión dicotómica que los que no están en este lado son casi traidores a la patria. Ahora mismo que se ha discutido recientemente la reforma eléctrica, la postura es binaria. Si no estás de este lado, eres traidor a la patria. A mí me parece que el gran reto es construir en un país que tiene crisoles étnicos, religiosos, regionales y, ¿por qué no también políticos? Cómo encontramos puntos de vista de convergencia de menos agravio y que permite encontrar un camino de unidad. ¿Cuál es justamente, en contraposición a lo que has dicho del obradorismo, lo que ofrece la opción, la alternativa al obradorismo? A ver, la visión que nosotros estamos impulsando desde Sí por México es la visión de un México ganador para todos. El México del fracaso, del agravio, que es el que sustenta la visión de esta cuasi-religión, déjeme decirlo juguetonamente, que es la 4T. Su antítesis, que es a la que le apostamos en Sí por México, es la visión de un México ganador, que ofrece oportunidades de prosperidad. Lo digo escogiendo las palabras oportunidades de prosperidad, no que te la da, oportunidades de prosperidad para todos. ¿Cómo hay oportunidades de prosperidad? Porque tengas educación de calidad, porque tengas seguridad en tus bienes y en tu familia, porque tengas un retiro digno, porque tengas una salud universal garantizada. Y yo creo que ahí está la diferencia de fondo en la visión, en la habilitación del individuo para que construya su propio destino, que es, digamos, el núcleo del pensamiento liberal contemporáneo, vamos a decirlo así, contra una visión que se funda más en la presencia unipresente, valga el calificativo del Estado. Ahora, es bien importante, porque cuando hablamos de Sí por México y va por México, a veces nos quedamos en lo táctico. Oye, en tal gubernatura se va a dar para acá o para allá. Eso es decisiones tácticas. Lo importante son los para qué. ¿Ve usted una batalla por los destinos de la nación? Creo que va a haber una discusión, espero, profunda, racional, respetuosa, inteligente, sobre dos visiones de cómo construir un futuro del país. Y si ahorita con los elementos que tenemos los tuviéramos que sintetizar, yo diría, diría, a ver, está la visión de la 4T, que se desmembra de su fundador y que ya trata de ser una visión más allá de su líder fundacional. Y de este lado, la visión del México ganador para todos. Yo creo que el verdadero debate va a tenerse que dar entre esos dos proyectos. Y desde luego, porque los proyectos los materializan los seres humanos, pues quiénes los van a encabezar, ¿verdad? Pero ojalá que tengamos la oportunidad de tener en este país de tenerlos a la vista con suficiente oportunidad para que, oye, a ver, ¿cuál es el proyecto en materia de pensiones de este lado? ¿Y cuál es el proyecto de pensiones de este lado? ¿Cuál es el proyecto en materia de salud universal de este lado? ¿Y cómo lo ven de este lado? ¿Cuál es el proyecto de educación? A lo mejor acá es más escuelas, Benito Juárez, y acá es bonos educativos. Los dos salones de educación, ¿verdad? Ese es el verdadero debate que tenemos que tener en el país. Y yo creo que si se da de manera inteligente, oportuna, la síntesis más allá del resultado electoral puede ser una visión de país compartida. En ese sentido, ustedes estarían, y usted en particular estaría dispuesto a aceptar a alguien de Morena, por ejemplo, de candidato, alguien de ellos, de ese movimiento López Obradorista, que se sumara, ¿o cuál es el perfil? No, no lo veo viable, porque... No es viable. No, no es viable. Un, perdón, por un Marcelo Ebrard, para decirlo más completo. No, no lo veo viable. No es viable. Para mí, y siendo bien respetuosos de las personas, y sin descalificar en lo más mínimo los atributos personales, me parece que las personas que están en el núcleo del obradorismo, como es el caso de Marcelo Ebrard, como es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como es el caso del líder del Senado, de todos mis respetos, pues evidentemente, conjuntamente con el presidente López Obrador, pues representan el núcleo de una visión. Lo que representa va por México, lo que impulsa así por México es la antítesis de esa visión, entonces, pues sería difícil traer al capitán de un corsario para que navegue en la embarcación que va del otro lado. No, lo veo francamente inviable, con todo el respeto que me merecen las personas, pero pues es como si yo les dijera que si se imaginan a Marco Cortés, ¿verdad?, de candidato de Morena, ¿verdad?, pues creo que nadie en su sano juicio lo pensaría, pues creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero las condiciones serán diferentes para que MS pudiera incorporarse hacia 2024. A ver, voy a dar una opinión personal que en esta no reflejo necesariamente la visión de todos los participantes en la mesa. Es más una apreciación personal que una, digamos, un diseño del grupo. Yo estoy convencido que MS no va a estar en ninguna candidatura en coalición del 22. Asumo que los tres partidos de Va por México estarán en una buena parte de las del 22, y digo una buena parte porque no necesariamente el mejor arreglo político sea ir en todo. Entonces, se maximizará la coalición de los tres partidos donde convenga que haya y donde no. No, no es aquí como que agarramos parejo y todo o nada, es táctica electoral. Y aquí empiezo con mi opinión. Sin lugar a dudas, después de que pase la elección del 22, habrá un rebalanceo de cómo nos fue. Estas elecciones son fundamentalmente de gobernadores, salvo el caso de Durango, que son también 25 alcaldías, y de Quintana Roo, que son 20 y algo, me parece, diputaciones locales. Las demás son únicas, son de gobernador solamente. Y entonces, pues va a dar cierta facilidad de incorporar a la matriz de representatividad electoral estos. Y seguramente, a ver, pues los acuerdos en esas mesas no son, somos amigos, si nos hablamos de la mano y todos igualitos. A ver, pues es como en las cartas, ¿no? ¿Qué juego tienes? Y eso es lo que te permite jugar, ¿verdad? Va a ser muy claro el corte de caja que se va a poder hacer en junio del 22. Y seguramente, Álvaro, en ese momento, MC particularmente, tendrá los elementos suficientes para plantear bajo qué condiciones podría o no podría participar. Pongo un elemento más provocativo en la mesa. A ver. No sería descabellado pensar en la posibilidad deseable, aunque sumamente compleja de construir, que para enero del 23 pudiera procesarse de manera conjunta una candidatura presidencial de unidad, una candidatura a la Ciudad de México de unidad y una candidatura al gobierno de México de unidad, resto de México. ¿Para entonces? Enero del 23. ¿Por eso? Porque eso permitiría poner en la ecuación tres posiciones de bastante importancia y entonces generar mayor margen de negociación. A ver, no digo que sea indispensable, digo que hay una ventana a oportunidad y si hubiera la capacidad de construcción acelerada, eso permitiría encontrar un arreglo institucional adecuado. Estoy absolutamente convencido que en el 2024 el obradorismo va a dejar de ser la corriente política en el gobierno. Estoy absolutamente convencido que va a ser un movimiento político que va a mantener una representatividad razonable, una visión del país complementaria y mi apuesta personal es que logre evolucionar a estadios de mayor tolerancia, de mayor complementariedad. Yo creo que si el obradorismo logra tener esta evolución que le haga entender una coexistencia y creo que el ser gobierno lo voy a llevar tarde que temprano a eso, con otras visiones, va a ser un, digamos, un elemento de aportación de futuro muy importante para el país. Yo no soy el que aspira a que desaparezca Morena, la 4T como visión o como religión, lo que creo que el desafío y lo que más bien le hace al país y al propio movimiento que vio nacer con López Obrador es que tengamos el 24 una alternancia, porque el ser oposición post-gobierno creo que le va a dar un entendimiento muy diferente, así como el pan post-gobierno no es el mismo pan que antes de ser gobierno. Nutre, ¿no? Hay un entendimiento distinto. Entonces, mi apuesta es que va por México, espero, con la participación de MEC, va a ser la formación plural política que va a encabezar el primer gobierno de coalición de la historia de este país. Pues ya escuchamos a Gustavo de Hoyos, quien la verdad está suplicándole a Movimiento Ciudadano para que se una a la coalición Va por México, creada por él y por Claudio X. González, pero ya los conocemos, vecinos. No nos hagamos tontos, tenemos que saber y darnos cuenta de que solo nos dicen las palabras bonitas para endulzarnos el oído, pero ya sabemos que es lo único que buscan ser privilegiados y hasta dentro de la misma entrevista lo comentó que ellos son partidarios de que las empresas tengan grandes utilidades, aunque señaló también grandes pagos de impuestos, pero sobre todo las utilidades. Y eso que incita a la privatización, que eso es lo que ellos quieren porque de ahí sacan jugosas cantidades de dinero. Y así estos líderes de la oposición como Gustavo de Hoyos y Claudio X salen pregonando que buscan unir a todos los opositores de la 4T, entre ellos obviamente Movimiento Ciudadano, para construir un México ganador. Pero lo que no dicen, aunque ya lo sabemos todos, es que la ganancia sería solo, solo para ellos. Ya los conocemos. Así que como el presidente Obrador les dijo este fin de semana que primero es el pueblo y que se vayan a volar todos, también así debemos de estar todos los mexicanos porque en estos momentos la coalición, la oposición no tiene ni un solo argumento que decirle a los mexicanos porque tuvieron 90 años para hacer todo lo que están queriendo decir ahorita en campaña. Y esto fue una cantaleta de cada sexenio, en cada gobierno, en municipios, en estados, en la presidencia. Fue lo mismo. Y al final hicieron lo que quisieron y solo los que salieron beneficiados fueron ellos. Y esto es lo que ahorita les duele, que hay un presidente que está viendo por el pueblo de México. Así que ni escucharlos ni prestarles atención porque la verdad es que nuevamente les digo, ya sabemos por dónde van. Y aunque no le guste, pues se le seguirá llamando traidores a la patria porque eso es lo que han demostrado únicamente en todos estos años. Así que, vecinos, hasta aquí la nota para ustedes. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, regálenos su poderoso like para que hagamos llegar este video a mayor número de personas. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima videotransmisión. Es cuanto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!